Presentamos a continuación escenas del capítulo de mañana viernes Las caes desconectan los pequeños sueños, el tiempo roba el secreto del tiempo negro La suerte se escapa berrigiendo las sonrisas, nadie resultó ser ganado Y entre sombras murmuran los que tras la aventura juegan a las apuestas con lo que se contó Te conté que te contaría la historia que se contó, lo que aparenta ser sencillo, encierra confusión La gente encerrada trata de abrir las ventanas, pero el reloj echó a perder el sol Y entre sombras murmuran los que tras la aventura juegan a las apuestas con lo que se contó Te conté que te contaría la historia que se contó, no siempre cuando anochece el día se acabó ¿Te conté?